Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. ¡Comencemos! Y pues bueno amigos, vamos a aprender a hacer el día de hoy materiales de cristal en V-Ray, aquí en SketchUp V-Ray 5. Y pues uno tiene que aprender cómo hacer los materiales translúcidos y para eso vamos a crear un cubo o una esfera. Más o menos ahí de 50 por 50. Creamos grupo. Muy bien. Ahora vamos a hacer una esfera. Presionamos la tecla C. De este lado dice lados, aquí abajo, 24. No den clic todavía en nada. Escriban 50. Para que sean 50 segmentos y sea más limpio. La forma de la esfera o de nuestros círculos. Vamos a abrirnos de este lado. Voy a darle punto 3, que sea de 60 centímetros de diámetro. Y bueno, vamos a darle doble clic. Crear grupo. Y ya estamos adentro. Ahora vamos a buscar el centro. Listo, aquí lo tenemos. Y hacia arriba vamos a marcar el mismo tamaño que tenemos del círculo. En cuanto a diámetro. Ahí está, punto 6. Ahora vamos a presionar A. Igual, dice lados 12. Vamos a darle 50. Clic arriba, clic abajo. Y tocamos cualquier punto del perímetro del círculo. Ahí está. Voy a borrar esta línea. Y esta línea. Y el centro, la cara del círculo. El perímetro no. Vamos ahora a tocar el perímetro. Así, como yo lo seleccioné, nada más. Y vámonos a esta tecla que dice aquí. Sígueme. En inglés sería Follow Me. Y toquen cualquier cara de este medio círculo. Perfecto. Ahí tenemos un círculo perfecto. Una esfera perfecta. Muy bien. ¿Y por qué igual de los lados? Porque si presionaron C y yo tengo 20 por defecto como estaba, o 24. Nuestro círculo no es perfecto. Vean. Se ven aquí todas las mordidas. Todas las caras. Deja de ser un círculo. Y simplemente es una pieza geométrica con muchas caras. En cambio, entre más le den, más fino se va haciendo y más circular. Y aplica lo mismo para A, que es de arco. Que por defecto decía 12, yo lo subí a 50. Muy bien. Obviamente no le suban tanto porque eso generaría también muchísimo peso en su figura. Pero bueno, quería que lo supieran. Ahora vamos a presionar la tecla B. Vamos a darle clic aquí. Crear material. Y vamos a poner aquí cristal. Cristal nuevo, cristal 1 o el nombre que ustedes quieran. Y ahorita no importa el tono. Aquí es donde se maneja la opacidad. Si lo dejamos por defecto, vamos a darle un tono azulado para que se reconozca. Aceptar. Dejenlo hasta el 100. Y puedo darle clic a estos dos objetos. Ahí está. Para hacerlo traslúcido, me bajo aquí. Y ya. Eso si fuera nada más un acabado sketch. Así como lo tienen estas de aquí, estas ventanas. Me puedo seguir bajando más. Y ahí está. Muy bien. Pero ¿qué quiero en Vray? Nos vamos a ir a clic aquí. Y nos vamos a ir a esta parte de aquí. Aquí están todos los materiales que tenemos. Muy bien. Están por nombre. Si se lo supieran por nombre, lo buscan. Pero si no se saben el nombre, váyanse aquí a seleccionar. Toquen el gotero. Y toquen cualquier cara del material que ustedes necesiten. En este caso, este. Ahí está por defecto. Y aunque aquí lo haya hecho traslúcido, realmente a Vray no le importó eso. Vámonos a sacar un primer render de prueba. Aquí nos vamos. De nuevo, ahí está el apartado de aquí. Render Output. Y vamos a darle clic aquí en progresivo. Si no, lo tienen activado. Y aquí vamos a bajarnos a un 600. Muy bien. Para que sea un render rápido. Y vámonos a Render. Danele clic aquí. Muy bien, amigos. Ahí tenemos nuestro primer render. Me voy a acercar más. Porque se quedó muy... Una oscura y me alejé un poco de las texturas. Y lo terminé quitando el progresivo. Para que se vean los buckets. Luego a veces un poco más rápido en progresivo. Ahora vamos a probar de nuevo. Listo. Ahí ya podremos verlos de cerca las texturas. Pero bueno. Vamos a una Iluminar. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar una escena fija para probar los materiales. Y nos vamos a ir a... Render Interactivo primero. Este de aquí. Ahí lo tenemos. Nos vamos a ir de este lado. Para cambiar la iluminación. Sunlight. Y... Este de aquí. Si lo tienen desactivado. Actívenlo. Para que puedan mover manualmente. Uno es... El día y noche. La altura solar. Y otro es la orientación. Listo. Creo que no es suficiente. Y... Perfecto. Con eso. Y así en tiempo real podemos irnos a la textura. Vamos a tocar nuestra textura nueva. Nos vamos a ir aquí. Y vamos a irnos aquí. Reflexión. Vamos a llevarlo al máximo. Primero. Vamos a activar este de aquí. Y si lo subimos mucho va a aparecer metal. Muy bien. No hay que subirlo mucho. Nada más un poquito. Vamos a dejarla en 2.5. Vamos a apagar este. Vamos a irnos a Refraction. Refraction lo mandamos al máximo este. Para que nos dé esa transparencia. No sé. Ahí empieza a anotar el cristal. Los reflejos. En Eeyore. Dependiendo si nuestro elemento es curvo o no. Podemos ir jugando aquí. Podemos bajarnos a 1.2. Subir un 2. Y vean. 1.2 me gusta. Porque si lo vamos bajando. Se va deformando. Un poquito también la vista. Vamos a dejarla en 1.8. De momento. Ok. Ahí tenemos la primera parte de nuestros cristales. Voy a pausarle. Y me voy a ir a nuestra vista. Que tenemos aquí. Voy a despegar este tantito del suelo. Un centímetro. Vamos a sacar renders. Y los vamos a dejar fijos de momento. Muy bien amigos. Pues es hora de mandar nuestro render. Y a diferencia de Vray 4. O el 4.2. O los Vray anteriores. El modo de cómo guardamos un historial de renders. Antes teníamos aquí abajo las herramientas. Nos las han quitado. Ahora lo tenemos que buscar aquí en View. Ok. No. Perdón. Options. VFB Settings. Y nos vamos aquí a History. Ok. Damos clic aquí. Y. Aquí. Vamos a darle clic. En donde vamos a querer que se guarden. Es la carpeta que yo quiero. Perfecto. Muy bien. También vamos a habilitar el Auto Save. Este no. Bueno. Ya es opcional. Y vamos a darle en Save and Close. Y vamos a sacar nuestro render. Muy bien. Ya he terminado. Y bueno. Tal vez ustedes no tengan minimizado sus ventanas de acá. Se abren dándole doble clic. Igual aquí. Y como pueden ver. Ya está aquí guardado. Este render. Y aquí se van a ir enlistando. Nos va a servir porque vamos a ir probando nuestra configuración. Vámonos de este lado. Igual. Con el mismo Sunlight. Este también. Esto es nuevo. Esto me encanta. Que es nuevo aquí en Vray 5. Bueno. Lo puedo apagar. Y usaríamos las sombras normales. Sombras que veríamos. Si habilitamos. Aquí. Ver sombras. Y ya. Si le damos clic aquí en sombras. Aquí es donde estaríamos moviendo esa parte. Pero como por defecto. Cuando importa un proyecto a Vray. Está orientado al norte. Va a ser muy difícil que logren las sombras que ustedes quieran. Si no lo mueven con el otro modo. Va a ser muy difícil. Así que realmente ahorita no me preocupo por esa parte. No podemos lograr que le dé el sol aquí. Al menos que lo hagamos ficticio. Voy a darle de nuevo aquí. Apagamos las sombras. Y podemos verlo en modo de Render Interactivo. Aquí. Activamos este de aquí abajo. Modo Custom. Así como nuestra altura. Vamos a pausar. Vamos a ver cómo sería si sacamos el render ya. Y oficial. Muy bien. Ya terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es. Voy a dejar esta misma perspectiva. Lo voy a actualizar. Perfecto. Estos. Estos de aquí. Los voy a borrar. Nos quedamos con este. Muy bien. Vamos a ver también las diferencias entre que cambia. Si lo hacemos por CPU. Que diga. Cuando no. Si lo hacemos de modo que no sea progresivo. De modo por buckets. Muchas veces cambian la calidad. Si lo hacemos con puro CPU. Pero es más lento el proceso. Ahí tenemos los dos. El primero. El segundo. Los dos casi iguales. Hay unos pequeños detallitos. Ahí como este puntito de ruido. Y el otro modo sería el modo híbrido. Ahí tenemos con los dos. Que es el más rápido también. Si hacía progresivo o por buckets. Y es un modo híbrido. En el que entra el CPU. Y entra la GPU. Pero igual. En render tan pequeños. No nos vamos a notar mucha diferencia. Ya sería cuestión. Cuando lo estén probando. Ya en proyectos. Ya en un render. Una vista con muchísimos elementos. Y vayas viendo cuál te conviene más. Por X o Y razón. Ok. Pero bueno. Venga el tipo de render. Ahí está el cristal. Vean. Qué bonito se ve esta esferita. Y ahora viene la parte de cómo cambiar el color. Una. Vamos a hacerlo ya oficial. Más grande el render. Nos vamos a ir aquí a render output. Mínimo 1280 por 720. Y vámonos a cambiar el color. Modos de cambiar de color. Ahí lo tenemos. Es. Muchísimos pensarían que te vas aquí a color. Eligues este tono. Y ya. No estás cambiándolo. No. Solo se va a cambiar aquí. En el modo sketch. Eso no nos va a importar. El modo que tendríamos correcto para hacerlo. Bueno. También. Otro. Puedes irte aquí. Click. Color. Y lo que les decía. Pueden elegir un tono de estos. Y también. Pensarían que ahí se mueve también la cosa. Pero no. Vamos a darle en clear. Nos vamos a ir aquí abajo. Muy bien. A refraction. Enfoque color. Este es el modo correcto. Vean. Este es uno de los modos correctos de cambiar el tono. Ya vieron. Vamos a sacar nuestro render. Muy bien amigos. Como lo ven. Les agrada. Vean que bonito. Y así pone aquí cualquier tono. Otra es la parte de quiero regresarme. Para que no lo estén haciendo de modo manual. Nuevamente voy a regresar aquí. Aquí. Sí. Porque miren. Yo me podría bajar aquí. Tanto hay gente que lo hace así de modo. ¿No? Bajas tantito la. La reflectividad. Crea la transparencia. Que es aquí en refraction. Y aquí eliges un tono. Por ejemplo aquí el rojo. Y no es la misma calidad de render. Y estás perdiendo transparencia. Desde aquí lo pueden ver. Vean la. La parte. La sombra. No es un sombrero del color real. Como debería ser. Como cuando lo podemos ver aquí. Para que noten la diferencia. Vamos a marcar. Este. A. A. B. Si notan la diferencia de calidad. Para que siempre sepan que el modo correcto no es aquí. Aquí da igual realmente. Aquí nada más. Es para saber el tonito aquí. Medio. Separarlo un poquito. Ni que diga. Yo quiero un poquito ahí azulado. Un poco tintex. Si nos vamos un poco más verdoso. Pero realmente. Este no importa. En refraction. Siempre mándenlo al límite. Para darle toda la transparencia. Y si quieren cambiar el color. Váyanse aquí. For color. Ya. Podemos hacerlo muy muy sutil. Ahí tenemos el tono. Perfecto. Ahora viene la parte de. Que yo quería. Hacer la pequeña prueba de. Lo que les decía. Váyanse aquí a reflection. En. Perdón. Perdón. No. En reflection. Aquí en el Eeyore. Vamos a. Bajarle a. 1.2. Bueno. Vamos a sacar un render así ya con este tono. Y cambiémoslo a 1.2 en el otro render. Ok. Muy bien amigos. Ahí tenemos. Lo bajé a 1.2. Este tenemos el 1.8. Vean cómo se comporta. El Eeyore. Ok. Y es lo que manejamos. Como es el índice. Índice de refracción. Esto conforme lo vamos moviendo. Aprenderse configuraciones. Que sean como para. Objetos curvos. Objetos que no sean curvos. Planos. Etcétera. Lo vamos moviendo. El que está por defecto. Cuando lo tengan. Déjenlo. Si van a ser para ventanas. Cosas así planas. Pero si lo van a usar para un foco. Para elementos curvos. Subanle un poco. A 1.5. Por decirlo de algún modo. Y con eso van a estar. Bastante bien. De todos modos. Pueden ir practicando. Subanle. Y lo van viendo con. Render interactivo. Sin ningún problema. Y pues bueno amigos. Ya nada más para terminar. Vamos a buscar. Una figura en Tree Warehouse. Con muchas caras. Curvas para que vean la magia. Por ejemplo amigos. Una de estas. Puede ser este. O esta de aquí. Vamos a darle en Download. Y vamos a arrastrarlo aquí. Muy bien amigos. Pues ya. Aquí tenemos nuestra escultura. Ya la escalé un poco. Y vamos a pasarle la. Misma textura. Y pues bueno amigos. Ya aquí después de esta escultura. Vamos a sacar un render. Para ver que tal se vea. Van viendo como va quedando. Voy a pausarlo. Y ya. Para el final. Voy a dejarlo. Como en esta perspectiva. Y nada más voy a subirla aquí. A 1.6. Y listo. Vayámonos a render. Muy bien amigos. Como lo ven. Yo lo veo muy muy real. La verdad. Realmente. Como. Pueden ver. Todo va a ir variando. Dependiendo de la figura. Aquí está plano. Solo un cubo de cristal. La esfera. Y vean. Que bonito. Practiquen. Con todas sus ventanas. De su proyecto. Practiquen. No tiene que ser un solo cristal. Pueden crear varios cristales. Ese tiene un nombre. Aquí tenemos otro cristal. Que igual. Solo es cuestión de irlo. Calculando. Irle moviendo los valores. Conforme lo que aprendimos aquí. Y usenlos para todos sus cristales. De su proyecto. Si están usando este. Agreguen ventanas. Y agreguenle sus cristales. Y si no. Con el proyecto que estén usando. Háganlo. Y van a empezar a ver. Esa. Un poco de magia. Y también. Junto con lo que vimos. Un poco de aquí. Del sunlight. Como moverlo. En Vray 5. Claro está. De modo manual. Si quieren aprender. Del Vray 4. Ya tengo tutoriales. De todos los modos de iluminación. Para Vray 4. Y también los de. Como aprender a hacer los cristales. Pero bueno. Y pues ya. El último ejercicio. Sería como. Un cristal. Si quieren hacerlo más. Como esmerilado. O como frosted glass. Vamos a crear otro cristal. Vamos a ponerle. Frosted. Y nos vamos aquí rápido. Al apartado de. Bueno. Vamos a darle a aceptar. Y quiero darle un tono más. Como verdoso. Listo. Nada más para diferenciarlo. Y voy a aplicarlo en esta esfera. Y en esta figura. Listo. Ya lo hemos aplicado. Vamos a abrir aquí. El editor de materiales. Y aquí. Este es nuestro material. Este de aquí. Y que queremos hacer es. Nos vamos aquí a reflexión. Subimos toda la reflectividad. Y con este. Una parte. Es bajar aquí. Y este de aquí también. Vamos calculando un poco esta parte. Lo vamos bajando un poco. Que tan traslúcido. En realidad queremos que sea. Llevamoslo a un poco más blanco. Voy a bajar a. Punto 5. De todos modos este. Y vamos a irnos aquí. Hagamos el render de prueba rápido. Muy bien amigos. Ahí vemos un poco más mate. Vamos a pausarlo. Regresando aquí de nuevo al material. En refraction. Este de aquí. Vamos a bajarlo. Y si quieren. Pueden volver a subir un poco acá. Ahora fue al revés. Si vieron ¿no? En vez de reflexión. Fue en refraction. En el glossness. De aquí. Punto 5. O. Vámonos con el punto 6. Y aquí me voy a regresar a punto 8. Y creo que con eso. Creo que con eso puede estar bastante bien. Y vamos a sacar el render de nuevo. Y pues bueno amigos. Con eso. Terminamos la clase de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben hacer cristales. Hay muchos más. Otro tipo de cristales. Pero bueno. Con eso pueden empezar. Y pues nos vemos en la siguiente clase. Para ver más materiales. Yo fui Fran. Soy arquitecto. Soy gamer. Hasta luego. Y bye.